Al tomar el control del penal del Topo Chico, fuerzas policiales antimotines aseguraron un arma larga, un arma corta, más de 30 armas blancas hechizas, así como cervezas y botellas con alcohol. El hallazgo se realizó en un compartimiento oculto bajo una coladera de drenaje en donde había dos botes con las armas y las más de 30 puntillas de metal de diferentes tamaños. A unas horas del traslado de reos de alto peligro a dos centros de reinserción federales, las autoridades penitenciarias buscan acabar con el autogobierno y el descontrol del sistema penitenciario, lo que generó la víspera un enfrentamiento entre custodios y reclusos que dejó 30 lesionados en el penal, además de bloqueos a las afueras del centro. En los cateos de los pabellones del reclusorio participaron elementos de Fuerza Civil, Policía Estatal, Fuerza Penitenciaria y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Notimex.